Las ecuaciones diferenciales lineales se pueden utilizar para determinar la concentración de sustancias químicas en las masas de agua. Veamos un ejemplo. Un depósito de 100 litros contiene 10 kilogramos de sal disueltos en 60 litros de agua. Solución de agua y sal, o salmuera, con una concentración de 0,1 los kilogramos por litro fluyen a una velocidad de 5 litros por minuto. La solución en el tanque está bien agitada y fluye a una velocidad de 3 litros por minuto. ¿Cuánta sal hay en el tanque cuando el tanque está lleno? Observe todo lo relevante la información se muestra en el diagrama de la derecha. De nuevo, el tanque arranca con 60 litros de solución que contiene 10 kilogramos de sal. Lo que significa que si dejamos que X igual a la cantidad de sal en el tanque en el tiempo T, tenemos condición inicial X de 0 es igual a 10. Y de nuevo, la tasa N es de 5 litros por minuto, la concentración N es 0,1 kilogramos por litro, la tasa N es de 3 litros por minuto. Y la tasa de llenado es igual a la diferencia del valor a la entrada y la tasa de abandono, lo que da una tasa de llenado de 2 litros por minuto. Ahora vamos a crear una ecuación para X, donde X denota los kilogramos de sal en el tanque. Y dejaremos que denote el tiempo en minutos. Para un cambio pequeño delta T en el tiempo, el cambio en X denotado con delta X es aproximadamente igual a la velocidad multiplicada por la concentración multiplicada por delta T, menos los tiempos de espera de la tarifa la concentración multiplicada por delta T. A partir de aquí, si dividimos entre delta T y tomamos el límite como delta T se acerca a 0, tenemos la ecuación diferencial de X barra de T igual a la tasa en veces la concentración N, menos los tiempos de espera de la tarifa. La concentración se fue. Esto es un diferencial. Ecuación que necesitamos resolver, pero primero necesitamos determinar el conjunto correcto de la ecuación. Tenemos la mayor parte de esta información. Sabemos que la tasa N es igual a 5 litros por minuto, sabemos que la concentración N es igual a 0,1 kilogramos por litro, sabemos que la velocidad de salida es igual a 3 litros por minuto. Pero ahora tenemos que trabajar para determinar la concentración. La concentración fuera es igual a la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento T, que es X, dividida por el volumen del tanque, que es un número de litros en el tanque en cualquier momento T. Sabemos que el tanque comienza con 60 litros, y luego la tasa de llenado es igual a 2 litros por minuto y, por lo tanto, el volumen es igual a 60 más 2 toneladas, donde T es el tiempo en minutos. Al realizar la sustitución, tenemos de X barra de T igual a 5 veces 0,1 menos 3 veces X dividido por la cantidad 60 más 2 toneladas. Y ahora necesitamos escribir la ecuación en la forma que se muestra aquí abajo o formulario estándar para que podamos identificar el factor integrador, que en nuestro caso va a ser P de T, no P de X. Porque tenemos de X barra de T, X es la variable dependiente y T es la variable independiente. Así que tenemos que sumar 3 veces X dividido por la cantidad 60 más 2 toneladas a ambos lados de la ecuación. Y como X es una variable dependiente, escribimos el lado izquierdo como de X barra de T más 3 dividido por la cantidad 60. Más 2 toneladas veces X es igual a 0.5. Ahora sabemos que P de T es igual a 3 dividido por la cantidad 60 más 2 toneladas, que necesitamos para resolver la ecuación diferencial utilizando un factor integrador. Así que tomando esta ecuación a la siguiente diapositiva, de nuevo ya pusimos el en la forma correcta, identificamos P de T y, por lo tanto, el factor integrador en nuestro caso R de T es igual a elevar a la potencia de la integral de 3. Dividido por la cantidad 60 más 2 toneladas de T. Y ahora trabajemos en la integración. Esto requiere la sustitución de U, donde U es igual a 60 más 2 toneladas y, por lo tanto, D es igual a 2 de 6 toneladas. Y 1 barra 2 D es igual a de T. Donde la integral con respecto a U, tenemos 3 veces 1 2 veces la integral de 1 dividida por U con respecto a T. Nos da 3 2 veces el logaritmo natural de la cantidad 60 más 2 T. Dejamos de lado el más C por ahora, y no necesitamos un valor absoluto porque T no es negativo. Y trabajemos en la simplificación este término exponencial. Centrémonos primero en el exponente. Empezaremos por aplicar el logaritmo de propiedades de potencia, lo que significa 3 2 veces registro natural de la cantidad. 60 más 2 toneladas es igual al logaritmo natural de la potencia 3 2 del cantidad 60 más 2 toneladas y de nuevo, este es el exponente de la base E. Porque tenemos ya el poder del tronco natural que se simplifica muy bien a sólo la cantidad de 60 más 2 toneladas, aumente la potencia de 3 2. Así que este es el factor integrador. Y ahora multiplicas ambos lados de las diferentes ecuaciones por el factor integrador. Así que tomando la ecuación en la caja de la parte superior, y multiplicando ambos lados por el factor integrador. Tenemos esta línea aquí donde tenemos la integración factor multiplicado por dx barra de t más el factor de integración multiplicado por 3 dividido por la cantidad 60 más 2 toneladas multiplicado por x equivale a 0,5 veces el factor integrador. Ahora conocemos el lado izquierdo es igual a la derivada del factor integrador y la variable de pendiente x. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación con respecto a t, que no se muestra aquí, así que lo mostraré al lado. A la izquierda, la integral deshace la derivada, dejándonos con sólo la cantidad 60 más 2 toneladas se eleva a la potencia de 3 2 veces x es igual a la integral de la derecha más una c constante. Antes de integrarnos, sigue adelante y resuelve x. Para resolver x, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación en la cantidad 60 más 2 toneladas se elevan a la potencia de 3 2 negativo. Esto nos da x es igual a La cantidad 60 más 2 toneladas aumenta a la potencia de menos 3 2 veces la integral más c veces la cantidad 60 más 2 toneladas aumenta a la potencia de 3 2 negativo. Y ahora tenemos que integrarnos. De nuevo, esto requiere una sustitución. Al integrar con respecto a t, tenemos un factor extra de 1 o 2. Ya tenemos un factor de 1 o 2 en la función integral. 1 2 por 1 2 es 1 4. Y luego, cuando integramos, sumamos 1 a 3 2, lo que nos da 5 2. Dividir por 5 2 es equivalente multiplicar por 2 5, 1 4 por 2 5 nos da el 1 10. Y luego tenemos tiempos la cantidad 60 más 2 toneladas se eleva a la potencia de 5 2. Podemos simplificar este primer producto porque tenemos un base de 60 más 2 toneladas. Porque nos estamos multiplicando, sumamos los exponentes menos 3 2 más 5 2 es igual a 1, lo que nos da una solución general de x igual a la cantidad 60 más 2 toneladas. A partir de aquí, necesitamos encontrarse usando la inicial la condición x de 0 es igual a 10. Esto indica que sustituimos 0 para t y 10 para x, lo que nos da 10 es igual a 60 dividido por 10 más c por 60. Elevar a la potencia de 3 2 negativo. Resolviéndose, tenemos c igual a 4 veces 60 elevando a la potencia de 3 2. Esto nos da una solución particular. X de t es igual a la cantidad 60 más 2 toneladas dividido por 10 más la constante C, que ahora sabemos que se eleva a 4 veces 60 a la potencia de 3 2 multiplicado por una cantidad 60 más 2 toneladas. Elevar a la potencia de 3 2 negativo. Y ahora tenemos que Determine el tiempo que tarda el tanque en estar lleno. Recordemos que el tanque tiene capacidad para 100 litros. El tanque tiene capacidad para 100 litros. Y comienza con 60 litros, y recuerde la tasa de llenado. Es de 2 litros por minuto. Por lo tanto, para determinar el tiempo que se tarda en llenar el tanque, necesitamos resolver la ecuación 60 más 2 toneladas es igual a 100, dándonos t es igual a 20. Lo que significa que necesitamos determinar x de 20, que se muestra a continuación, lo que equivale aproximadamente a 11,86. Ahora sabemos que hay 11.86 kilogramos de sal en el tanque cuando el tanque está lleno. No pregunta, determinemos también la concentración inicial y final de sal en el tanque. La concentración cuando el tanque está lleno es de aproximadamente 11,86 kilogramos divididos por 100 litros, lo que da una concentración de 0.1186 kilogramos por litro. Y comenzó la concentración. A 10 kilogramos divididos entre 60 litros o aproximadamente 0,167 kilogramos por litro. Observe que la concentración es más bajo cuando el tanque está lleno. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.